Performance es un periódico que en esencia su intención es cubrir las actividades que suceden en Jalapa dentro de la quincena. Es gratuito y pues básicamente lo que intentamos cubrir son las actividades culturales de Jalapa. Anteriormente habíamos hecho una revista que se llamaba Graffiti y la hecha seguimos manteniendo el nombre de Graffiti para la editorial y ya después desapareció Graffiti y en el 2005 consideré que era conveniente resucitar el proyecto de Performance y comenzó esta segunda época que es con la que ahora estamos cumpliendo seis años. Bueno, Performance ha sido para mí en lo personal una plataforma catártica. Mi primer escrito fue una denuncia pública sobre una tranza cultural que hubo muy muy fuerte y a raíz de ahí como soy músico, Homero me invitó a participar y escribir artículos sobre música, después cubrir los eventos. Bueno, Performance no creo que sea necesario hablar mucho sobre él. Se puede decir que es uno de los primeros y actualmente uno de los mejores periódicos culturales, sobre todo por la visión que tiene, primero que nada es una defensa de la cultura en nuestra entidad, siempre es una, con José Homero a la cabeza ha permitido que Performance se haya convertido en un periódico que permite la libre expresión sobre todo y con crítica, sobre todo muy importante la crítica a las políticas culturales de nuestro estado y en particular de Jalapa. Performance, inicialmente Homero me invitó a hacer entrevistas con la idea de hacer retratos de personajes jalapeños, jalapeños de nacimiento o avecindados en Jalapa y que por alguna razón se quedaron y forman parte de la comunidad artística o de la vida cultural de Jalapa. Y una columnita sobre la ciudad, pues básicamente tema general Jalapa. Decir seis años de performance en esta segunda época, hoy lo estaba pensando en la mañana y decía, es increíble, no parece que haya pasado tanto tiempo, seis años un sexenio de trabajo constante, cada 15 días que es la circulación del periódico, vamos, importantísimo para cualquier colaborador, te representa una disciplina en tu trabajo, desde la escritura hasta la revisión de los textos, tener esa responsabilidad de estar a tiempo, una responsabilidad con los lectores a final de cuentas. Performance yo creo que a partir de que Veracruz y Jalapa específicamente se ha convertido en un centro neurálgico de la cultura, yo creo que Performance ahorita es una publicación cultural súper necesaria y es una referencia de lo que son los periódicos culturales, no nada más en Veracruz, sino en todo el país. Yo creo que mantiene una cohesión de lo que es la cultura en el estado y sobre todo hace que los que producen y los que escriben y los que crean estén enterados de lo que sucede, no nada más en Jalapa y Jalapa, en todo el estado. Performance es, antes que nada, un espacio libérrimo que a mí como escritor, me da el privilegio de contar con un lugar en donde el director que es mi amigo del alma y de toda la vida, me deja hacer casi literalmente lo que se me da la gana. Y entonces, si no fuera por Nina Krangle, que siempre me está regañando, sería el paraíso un lugar donde escribo lo que quiero, como quiero, cuando quiero, encima de todo no me pagan, me divierto como enano. Performance fue para mí hace, que yo empecé a colaborar hace exactamente seis años también con la, hoy creo que con el periódico, un medio en el que yo encontré un espacio para empezar a publicar algunos textos que en otros medios no me daban chance de publicarlos, o sea, es un espacio de libertad para dar a conocer ciertas formas de ver el mundo que en otros lugares no te lo permiten. La performance significa una instancia cultural, una revista, un periódico que habla de la actividad de Jalapa con una agudeza y una sinceridad fuerte, claridosa en todo caso, y siempre está cuestionando el bienhacer y el malhacer, tanto de los políticos culturales, actitudes, y creo que los hacedores de la revista, los responsables desde José Homero, Nina, Antunes, son personas muy valiosas en Jalapa, en Veracruz, en el país, poetas, periodistas, cuentistas, y que a la vez son maestros, son formadores de personas muy importantes. Pues creo que es la única herramienta realmente cultural que tiene la ciudad y el estado, y yo creo que es un periódico que vale la pena defender, porque es uno de los pocos espacios realmente libres que quedan frente a los otros que pues están cooptados, y no quiere decir que eso sea malo, pero por eso performance vale tanto la pena defenderlo. ¡Gracias!